Tierno felino disfruta diario de su cepillado. Imagina este tierno escenario. Soy el afortunado dueño de un minino en Colombia y hoy quiero compartir contigo el encantado ritual diario que tengo con mi pequeño felino. En un video que te derretirá el corazón, observarás como mi aborado gatito se acerca con una dulzura irresistible, ansioso por disfrutar su momento de cepillado. Es un espectáculo único, ya que mi minino no solo se contenta con recibir cepilladas, sino que también toma la iniciativa y se cepilla por sí mismo. Podrás ver cómo inclina su cabecita con una expresión de total satisfacción, sumejiéndose por completo en esta experiencia de cuidado y de mimo. Cada día este pequeño ritual se convierte en un motivo de intercambio de amor y conexión entre nosotros. Mi gatito no solo busca el cepillo, sino que también busca ese vínculo especial que solo el cuidado y la atención pueden brindar. Es un momento mágico que quiero compartir contigo para que también puedas sentir la ternura y la alegría de mi pequeño felino que aporta a mi vida cotidiana en Colombia. Miren cómo él acerca su cabeza y se cepilla por su propia cuenta. Así que te comparto mi red social. Tomala. Tomala. Suba que lo voy a cepillar. Suba, suba. Hoy le toca cepillada, papá. Cepilladita, sí señor. A ver, a ver. A ver, hoy le toca cepillada. Cepilladita. Muy bien. Muy hermoso. Ahora, la carita. Este mismo. De un cepilladita a la cara. Muy bien. A ver, no tengo todo el día. Muy bien. Ya. Ya. Esto es. De todito news. No olvides suscribirte. 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 Gracias por ver el video.